Llegamos hasta Pampa Basket y primero para felicitar por el campeonato y segundo porque vienen cosas importantes ¿Cómo andás? Bien, muchas gracias por acercarse y sí, la verdad que estamos muy contentos los chicos de U13 pudieron ganar la Copa de Plata y bueno, ahora nos están acompañando y nos está acompañando el cuerpo técnico así que bueno, muy contentos la primera Copa en casa ¿Qué felicidad Pablo? La verdad que sí, es algo que no que si bien uno planifica entrenar y trabajar para esto pero después llegar es inexplicable, por ellos más que nada porque es una alegría enorme O sea, el objetivo está planteado vamos a intentar ganar los partidos que se pueda y bueno, y se dio para lograr el campeonato Nosotros a principio de año nos proponemos trabajar para eso y después, si los dos demás son superiores o lo que sea, pero uno tiene que trabajar para eso y con amor Básicamente Aparte de los partidos vos sabés que en rival juega también Sí, además somos casi hay dos equipos que están muy arriba en la liga y los demás somos todos parejos todos nos podemos ganar entonces ¿Disfruta más? Se disfruta Se disfruta ¿Y? Luciano Sí, por supuesto Sí, muy orgullosos los chicos de nada de lo que consideran lo que lograron es de ellos y sobre todo con el esfuerzo de ellos porque nosotros le podemos bajar la línea le podemos enseñar todo lo que está a nuestro alcance pero el esfuerzo final y las cosas que hacen siempre es el trabajo de ellos No, la verdad fue un campeonato que, o sea fue muy peleado los partidos prácticamente fueron difíciles ganamos por uno y por dos pero prácticamente darle una alegría a la gente y eso nada más fue fue algo lindo ganar esto Para mí es algo bueno para el club y para para nosotros porque es como un logro y básicamente yo y no sé si algún compañero más yo lo hice por los profes y por mis compañeros porque se lo merece y nos lo merecemos todos porque es un club que es muy humilde y es muy bueno con la visita con todos Genial Bueno, ahí está el festejo valió la pena me dijeron que vinieron de Colón hasta acá cantando ¿es cierto? 50 100 kilómetros cantando ¿así fue? Sí el chofer estaba re feliz ¿Qué resta? Y ahora este fin de semana resta U17 que también tenemos que viajar a Colón eso también por la Copa de Oro y nos queda segunda que también participa por la Copa de Oro ese partido lo vamos a definir acá en Salto no tenemos la fecha confirmada pero estimamos que es para el jueves de la semana que viene y estamos viendo definiendo el horario Jueves 23 Jueves creo Jueves 25 Sí Jueves 23 y estamos viendo el tema del horario si es 20, 30 o 21 pero todavía no lo tenemos confirmado estamos esperando el rival tampoco sabemos con qué rival pero sabemos que vamos a jugar acá de local ¿Y el cierre del año? y el 25 hacemos el cierre de año con todos los chicos que les entregamos una medalla o un presente y para que venga toda la familia a participar con cantina bien accesible para que todos puedan venir y que sea un marco familiar para que todos los chicos lo puedan disfrutar y se les reconozca a todos los chicos felicitaciones de vuelta bueno muchas gracias